Mi amada y vieja casa, dormida entre cultos y creencias, ya no taño en tus campanas, casita bella que ilumina rincones, entre ocultos atardeceres de un museo. Luis Repeto, en el reino de los Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, a donde hemos llegado, circundados por el río Utcubamba, que nos ha servido de guía hasta la ciudad de Chachapoyas. Estamos en el atrio de la iglesia de Santa Ana. Aquí encontraremos los testimonios de las antiguas civilizaciones de esta región y también los testimonios contemporáneos, porque además es un museo vivo. Se trata del Museo Étnico, Religioso e Histórico de Santa Ana. Recuerden, donde hay un museo, ahí están museos, puertas abiertas. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo no se volverá. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo! Las puertas abiertas del museo están ya. Museo Étnico, Religioso e Histórico de Santa Ana Este museo se encuentra en un lugar privilegiado, dentro de una ciudad evocadora y tranquila, rodeada de hermosos paisajes naturales, de clima templado, casonas llenas de historia y gente amable, que mira el futuro con las esperanzas puestas en el desarrollo de la actividad turística y una agricultura alternativa como pilares del bienestar social y económico. Chachapoyas o Chacha, como cariñosamente la llaman sus habitantes, es el lugar perfecto para el turismo. Sus magníficas vistas panorámicas atraen y llenan las miradas en todo el trayecto a la ciudad, a cualquier hora. En cualquier lugar es como una pintura extraída de un lienzo. Entre cerros verdes, un río serpenteante, con hermosa puesta de sol, incluso su famoso bosque de neblinas lo hace diferente. Esta es la sensación de lo que encontrará al ingresar al Museo Etnohistórico Religioso, que alberga una notable muestra del patrimonio cultural de Amazonas. Comenzando por su situación geográfica a 455 kilómetros de Chiclayo y a 2.335 metros sobre el nivel del mar, de clima templado, ubicado entre los Andes y la Ceja de Selva, y con sus más de 400 años de fundación española, Chachapoyas, es la ciudad del Departamento de Amazonas, una ciudad que es el punto de partida para descubrir la riqueza natural y cultural que esta tierra posee en abundancia. Y todo esto lo vemos, aprendemos y nos guiamos en esta visita. El Museo Etnohistórico Religioso Santa Ana reconstruye la arquitectura de la primera iglesia de indios, construida en el año 1556, destruida por constantes sismos que imposibilitó su restauración y conservación, como consta en el archivo de la diócesis de Chachapoyas. De las visitas de Santo Torío de Mogrovejo, pues nos queda aquí en el archivo de la diócesis, sobre todo un documento de la creación de una cofradía en la iglesia de indios, que es la iglesia de Santa Ana, de la cual ahora, digamos, conservamos la... donde se encuentra un museo y se ha recuperado lo que fue la antigua iglesia. Los objetos que se exhiben en el museo contienen la expresión de culto, creencias y símbolos religiosos de todos los tiempos, mostrados de manera didáctica, mediante una disposición museográfica de piezas arqueológicas y elementos históricos que nos muestran el devenir histórico de una región. Las manifestaciones culturales en la región Chachapoyas son totalmente distintas al resto del país, sobre todo en el sur de la región Amazonas. Estamos apreciando lo que es un voto. ¿Qué es un voto? Es una ofrenda. Es lo que los antiguos peruanos realizaban para agradecimiento a la Pachamama. Con el secretismo religioso a partir del siglo XVI, los favores concedidos se dedican a Dios y los santos. Y cuando uno recibe un favor, prepara un gran voto, que es un gran altar, una especie de estandarte enorme, donde cuelgan alimentos para compartir. Está aquí la gallina, los cuyes, que por supuesto siempre han sido un plato de ofrenda en el Perú, muchos panes, limones, dulces, caigüas, choclo, hoyuco, tumbo, pepino, chancaca, distintos tipos de zapallo, frutas, higos, nueces, maní, habas. Esto nos demuestra la riqueza cultural de esta región y siempre con el espíritu de compartir, como son los chachapoyanos. Vemos un conjunto de imágenes religiosas, ornamentos y trajes litúrgicos, con especial énfasis en los elementos de culto vinculados a Santa Ana. Y aquí encontramos a Santa Ana, ella es la patrona de esta casa. Estamos en la iglesia de Santa Ana. Y esta iglesia se caracterizó porque era el centro de la evangelización para los indios. Aquí se reunían todas las cofradías, incluso Santo Toribio de Mogrovejo pasó por aquí. Realmente hay mucha historia. Hoy es un centro cultural para todos los peruanos. Una silla de madera recubierta en cuero repujado tiene la siguiente inscripción. Siendo mayordomo de la iglesia, puso esta silla Santiago de la Puerta en el año 1782. Es una silla del siglo XVIII. En todo su esplendor, muy bien conservada, se ha rajado al centro mínimamente. Hay que estabilizarlo y perfecto. Tiene un candado, una cerradura y un lamparín. Pero cómo había mayordomo para todo, hasta para una silla. Se fortalece la colección de trajes típicos porque expresan la identidad cultural y memoria de los chachapoyas, con atuendos de hombres y mujeres. Mira, chalina, camisa de valleta, poncho, pantalón de lana, alforja, matecito o escupuro, chachitagia y su bolsa para cargar. Este sí es el traje de la chachapoyana. También con lana, tejido en telar, sustán, una especie de chal, blusa. Tiene una especie de manta, ¿no? Llena de collares, algunas veces de cuarzo. Vimos hoy el prendedor de plata que tenía Jovita, de su abuela, y una corona de flores. Esta es la cerámica de huancas que ya ustedes han grabado. Todos los personajes de la comunidad, el proceso, desde el modelado hasta el quemado. Toda cerámica utilitaria. Esta alforja es una de las expresiones del talento textil en la década de los 40. Procede de chachapoyas, faja de algodón, poncho y toda una amplia gama de textilería de la región. Se puede apreciar, a solo 15 minutos de la ciudad, la comunidad de Huancas, uno de los pueblos alfareros de la región amazonas, cuya cerámica fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Estas dos tinajas, por la forma de la boca, son recipientes para almacenar agua. Estas, que tienen posición más vertical, para almacenar chicha, que una vez es de jora, otra vez es de arroz. El fondo, la cerámica de huancas, que representa la cerámica de esta región. En este enclave de singular belleza, donde naturaleza y cultura se conjugan, emerge Cuelap, máximo exponente de la arquitectura y el culto religioso como patrimonio vivo, con tradiciones y costumbres de chachapoyas y la región amazonas. Las manifestaciones de los chachapoyas, que siempre serán generosas, constituyen relaciones culturales muy notables en el ámbito de su misma ciudad como fuera de ella. Esto, ha generado una de las más grandes y bien logradas exposiciones, denominada Reino Chacha, etnografía de una región, desplazándose para ello lo mejor de su arte y sus costumbres, reflejados en cada actividad que han sabido expresarlos, con mucha maestría en la Casa O'Higgins de Lima. Estamos con la doctora Sonia Guillén, promotora del Museo de la Imebamba, quien ha asistido también a la exposición El Reino Chacha. Con ella vamos a conversar acerca de la participación de la mujer en las artesanías de la región, porque el proyecto del Museo de la Imebamba también conlleva un proyecto de desarrollo con las mujeres de la región. Desde un inicio del trabajo en la Imebamba, las mujeres han estado involucradas, interesadas en que la colección arqueológica que llegó a la Imebamba les diera, fuese una fuente de inspiración, de temas, para ampliar lo que estaban presentando, realizando en textiles. Estoy contenta, impresionada, aprecio mucho el esfuerzo de todos, porque este es un buen, buen reflejo de lo que debemos hacer. Arraigada en sus tradiciones, a la exposición Chacha no le falta nada, donde el folclor y la devoción se encuentran enlazados en pro de la celebración del culto a la Virgen Asunta, venerada desde el siglo XIX. Es así como se une la destreza de este universo de exposiciones de una parte del río Chacha en Lima y el de la región Chachapoyas, con el Museo Étnico-Religioso de Santa Ana, que resalta el conjunto arqueológico de Cuenap en un lugar muy especial. Realmente fabuloso. Visite Amazonas. Los testimonios turísticos culturales que existen aquí son extraordinarios. El paisaje, la biodiversidad, la arqueología, la cultura viva, todo, encuéntrese con Cuela, con la Laguna de los Cóndores, con Carajía, con Ollapé, con Revach, con Llamon. Realmente este es el paraíso para todo peruano. Visite Amazonas.